Y vuelve el sabor con los tabaneros de Aliceta o Molina. Me casé con una chica mucho más joven que yo. De carita muy bonita y de cuerpo encantador. Soy un hombre veterano jubilado y con billetes. Yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20. La llevé a una pizzería y le dimos pa' llevar. Y salimos muy contentos con la pizzería del lugar. Y puse sobre mi carro la pizzería y me fui pa'l otro lado. Y puse sobre mi carro la pizzería y me fui pa'l otro lado. A mi novia abrí la puerta. Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia, unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban, señor, señor, la piza, la piza. Y yo le respondí, ahí de vez en cuando. La piza, la piza, ahí de vez en cuando. Y yo le respondí, ahí de vez en cuando. Y yo le respondí, ahí de vez en cuando. Y yo le respondí, ahí de vez en cuando. Y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pisa, la pisa Y yo le respondí